Hola que tal estáis por aquí, estoy un día más y esta vez os traigo un mini haul de Sein el otro día, el domingo hice un pedido, que sabéis que a partir de 19€ los gastos de envío son gratis y bueno, utilicé eso, esa opción de gastos de envío gratis más mi código y me ahorré unos 8-10€ así que super bien, sabéis que dentro de poco tengo una boda, bueno ya por Instagram os comenté que me había decidido por fin por el vestido, no es ninguno de los que os había enseñado de Sein es otro de otro sitio diferente que me llegó y la verdad es que me llamó muchísimo más la atención y bueno ya os lo enseñaré porque he tenido que llevar a arreglarlo y tal y bueno pues, ¿qué pasa? que necesitaba otros pendientes, ya los que me había cogido para el vestido primero mi primera opción que fue el rosa ese de tablitas o el otro azul estampado justamente esos pendientes le iban genial, pero para el vestido que yo he cogido que es como un rosa coral no me gustaban nada los pendientes, así que nada, dije en Sein tiene que haber de estos así rollo plateados básicos que te valen con cualquier vestido por si vuelvo a cambiar de opinión así que mi pedido principal, o sea mi idea principal fue hacer el pedido por ese motivo a ver que es que tengo aquí todavía en el paquete por eso y por otra cosa porque bueno, como me iba a poner el vestido ese plisado no llevaba mucho escote, no tenía así algo que llamara la atención busqué otro cinturón que me apañara más que el de perlitas que como os dije estaba como un poquito justo y me daba miedo que luego las perlas por ahí estuvieran desperdicadas por todo el sitio, imaginaros así que vi este y me gustó muchísimo, este de aquí voy a abrirlo con cuidado porque va a ser para devolverlo, sabéis que en Sein de cada pedido tenéis la primera etiqueta de devolución gratis es decir, si en este pedido tengo que devolver 5 cosas y ahora me acuerdo solamente de hacer la devolución de una cuando vais a devolver las otras 3 o 4 cosas que queréis devolver, sí que os cobran por el envío, por la etiqueta vale, entonces siempre mirad que el pedido os esté todo bien y lo que no os esté bien o no os guste, no os convenza lo podéis devolver perfectamente pero que sepáis que la primera etiqueta de ese pedido es gratis pero si se os ha olvidado luego devolver otra cosa es así que tenéis que pagar la etiqueta o el envío vale, vi este cinturón que me pareció súper bonito y ahora viéndolo aquí en persona es que me parece aún más bonito es que es muy chulo, por 5 euros y pico que vale mirad, es este de aquí que lleva todas estas florecillas y esta pedrería súper chulo y luego es muy muy largo, o sea, para que pueda valer, como digo yo, para diferentes tallas vale, y al final también lleva esa pedrería, o sea, es que es muy bonito para 5 euros, no me digas entonces imaginaros, os acordáis del vestido ese rosita plisado que iba a ser mi opción pues imaginar este cinturón creo que le hubiera venido ideal, o sea, quedaría súper chulo mira que si ahora después de que he llevado el vestido a arreglar, me arrepiento no, 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 ya me he decidido por el que os digo, rosa coral es muy bonito ya veréis cuando lo tenga y os lo pueda enseñar que de verdad es muy muy chulo, pero claro, mientras me llegaba el pedido este de Sein me llegó el otro vestido como os comento y después de muchas pruebas me probé otra vez los que tenía en casa muchas veces para ver por cuál me decidía, porque es que no sabía con cuál, sinceramente y mientras tanto, ya os digo, esperando este cinturón que me ha llegado cuando ya he llevado el vestido a arreglar así que bueno, es muy bonito, pero seguramente será para devolver luego, bueno, ya que estaba con el pedido y tal, aproveché y me cogí eso de aquí vale, esta cajita, que pues como ahora estoy con el tema de uñas y tal vale, todavía no tengo muchas decoraciones, pero ya voy cogiendo algunas y van en sobrecitos y luego es un rollo, una vez que has abierto la bolsa, si no son de estas que se cierran bien desperdigas por ahí las decoraciones así que me he cogido esto, que como veis lleva bastantes filitas, diferentes individuales que podemos sacarlas y luego cada una lleva cuatro compartimentos, vale, para guardar ahí las decoraciones así que nada, esto valía dos euros también o algo así y aproveché y me lo cogí ¿qué más? vale luego vi estas decoraciones para las uñas súper chulas porque ya os digo que a mí lo que es así muy grande no me termina de convencer y sé que no lo voy a utilizar seguramente pero bueno, estas que llevan así florecillas, sandías, limones, pepinos, fresas, piñas están súper chulas y además que llevan un montonazo y como os digo, son así como planitas es decir, que son de estas decoraciones que no abultan mucho que luego pienso que van a ser incómodas, que se te enganchen con el pelo, con la ropa y estas pienso que son así bastante cómodas a ser planitas y ya os digo, es que traen un montón así que nada, estas por aquí y creo que es esto y unas sandales que os voy a enseñar mira lo que os decía de los pendientes necesitaba unos pendientes emplateados que pegaran un poco con todo porque al no saber ya qué vestido me iba a poner ya era como no me arriesgo a pedirlo de otro color o de otra forma y bueno, vi estos de aquí, me parecieron súper chulos ahí creo, es que con el aro vale, lleva así como una especie de arquito ahí rígido y luego lleva todas estas ahí, no sé yo si se le cae alguna perlilla de esa yo creo que no me parecieron súper chulos, ya os digo que son así larguitos como voy a llevar un recogido el vestido lleva escote, no sé creo que puede quedar bastante bien y al final son los que voy a utilizar sí o sí ya no tengo tampoco mucho margen muchos no, no tengo nada de margen para estar cambiando de opción ahora ya sí que sí es lo que hay y luego pues ya, yo voy a llevar unos zapatos de satén que os enseñé ya de un vídeo de Sein y tal de vestir muy bonitos pero claro, lo que pasa que cuando lleve ya unas cuantas horas yo no, ni mi alma ni mis pies van a poder con los tacones entonces quería mirar así como una especie de bailarinas o sandalia o algo en plan plano para poder cambiarme luego y estas de aquí, ¿qué pasa? que había otras que me gustaron más que parecían más de vestir vale, usaba bailarinas o zapatos planos con brillantitos, con florecillas, con lazos pero claro, luego pensé ¿cuánto uso le voy a dar yo eso a ese calzado después? o sea, ya de por sí el zapato me lo voy a poner a lo mejor una vez en mi vida si me compro también un zapato plano que me lo voy a poner una vez es que es como desperdiciar el dinero así que vi estas alpargatas no sé, como la que me haré pues otras andales, alpargatas cuñas que parecieron súper bonitas deciros que huele súper fuerte o sea, de estas veces que huele a a tóxico esto hay que lavarlo porque esto no puede ser ni sano pero bueno, quitando ese pequeño inconveniente como digo, son como unas alpargatas me parecieron súper chulas para el verano, o sea, no me digáis muy, muy bonitas son de la colección esta o de la gama de de cuco de de Saint que sabéis que es como de mejor calidad ay, que se me cae y nada, pues me parecieron súper bonitas estas alpargatas esparteñas no sé cómo las llamaréis vosotras muy, muy bonitas y muy cómodas y como os digo a ver, obviamente no son tanto de vestir como lo que yo os comento pero como voy a llevar un vestido prácticamente hasta los pies largos que tampoco se me va a ver casi o sea, me va a dar igual yo lo que quiero es ir cómoda porque cuando ya os digo vaya con los pies arrastrando me da igual como si me pongo descalzada así que me pareció esto ya os digo cómodo y sobre todo que lo voy a utilizar el resto del verano porque otro tipo de calzado pues seguramente no en cuanto a la talla ponía que tallaba perfecto la gente que es muy cómoda talla bien pues yo me pedí mi número que es el 39 que lo vais a estar viendo vale, pues yo diría que escoger es un número menos vale, porque yo que aún así tengo el pie bastante ancho se me sale un pelín no mucho o sea, una vez que me lo ajusto del tobillo y tal me las voy a poner porque como os digo es que no tengo margen ya de la boda la semana que viene estamos hoy a jueves viernes no sé cuándo vais a ver el vídeo seguramente el vídeo lo veréis incluso cuando se pasa la boda total que para que os hagáis una idea queda menos una semana y poquito más para la boda con lo cual no me da tiempo de hacer devolución y ya no solamente eso porque bueno lo devuelvo y ya me llegará el dinero sino de volver a comprarlas porque me han gustado es que puede que esté justamente ahí en el límite y no me van a llegar a tiempo así que me las voy a quedar no sé si para este tipo de calzado dejádmelo en comentarios por favor porque es que lo desconozco no tengo ni idea para otro calzado cerrado sí que si me está un poquito grande le pongo una plantilla y listo pero para este calzado quedaría bien poner una plantilla cuando lleva esto así al aire o y si es que sí qué tipo de plantilla no sé recomendarme marcas, sitios donde poder ir a mirar una plantilla para que a lo mejor no se me salga tanto la sandalia pero bueno ya os digo la verdad es que es muy bonita así que es cierto que es cómoda esto es también bastante así acolchadito la única pega como os digo es que me está un pelín grande y bueno hasta aquí lo que es el mini haul de Sein como os digo son 4 o 5 cositas que había pedido yo porque me hacían falta para el tema de la boda y tal y aproveché pues para eso de las uñitas que os he enseñado pero bueno os quería enseñar las sandalias porque si no en otro juego a lo mejor no os lo podía mostrar y me parece que están súper chulas os las recomiendo un montón para este verano porque las veo súper ponibles como os he dicho antes hasta aquí el haul de Sein igualmente os voy a poner mi código descuento que como os digo el pedido lo he hecho yo pero igualmente he utilizado mi código y pues oye si me ahorro 8 o 10 euros pues súper bien os lo dejaré por aquí en la cajita de información y también se encuentran los enlaces de las cositas que he pedido que obviamente sí porque lo tendré en mi apartado de pedidos de Sein así que os lo dejaré también en la cajita de información y ahora os quiero hablar de una marca de perfumes y cosmética vale que la que más o la que menos seguramente la habréis conocido habréis escuchado hablar de ella que es Essence vale y otro día una suscriptora que se dedica a Essence me escribió para si quería probar algún perfume de su marca obviamente le dije que sí porque ya sabéis que yo soy la loca de los perfumes colonias velas ambientadores todo eso ya sabéis que yo en cada bolso en cada monedero llevo una colonia sea la que sea para ir chiflándome y en casa estoy en casa también y voy así por la casa lo pueden decir y bueno es que a mí pues son manías o gustos y a mí eso me gusta y bueno pues me dio la opción de elegir bueno ellos hacen pues semejanzas de perfumes de alta gama tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo la durabilidad del perfume vale porque normalmente estos perfumes pues sí que se asemejan mucho el olor pero luego la duración obviamente no es igual que los de alta gama y me sorprendió porque yo me lo apliqué por la mañana cuando me llegó a casa para ver qué tal olía porque yo he elegido el perfume de Black Opium porque lo he tenido anteriormente y sé cómo huele y demás y bueno pues no sé al ver todos los que había para elegir había muchísimos no sabía cuál y al final escogí ese porque hacía mucho que no lo tenía y me apeteció y efectivamente huele exactamente igual y luego como os digo la durabilidad o sea yo es que me lo apliqué por la mañana y luego por la noche cuando fui al baño a ducharme a ponerme pijama y tal es que aún me olía o sea las muñecas el cuello me olía al perfume así que genial me ha gustado muchísimo mira os enseño para que veáis lo que es el packaging vale así viene el perfumito que desde aquí muchísimas gracias Sheila de verdad porque eres un encanto y por aquí vale esperar el perfumito que es de 50 mililitros o sea que lleva bastante bastante cantidad y como os digo o sea yo ya llevo como 5 días o 6 con el perfume lo he usado bastante y mirad por donde va todavía creo que se puede ver que apenas le falta nada y soy de las que me chiflo bastante tengo que decir y la verdad es que es eso huele o sea es que huele increíble huele exactamente igual que el perfume original yo el original recuerdo que también obviamente duraba muchísimo es uno de los que más me gustan es que huele mucho bueno es que claro es uno de los que más me gustan es que me gustan todos si es que ya sabéis que a mí me gusta mucho todo eso y bueno ahora os quiero hablar un poquito de la marca Essen y lo voy a leer vale porque no quiero equivocarme no quiero meter la pata y quiero explicaroslo todo bien para que vosotras también lo tengáis en cuenta por cierto cualquier duda de cosmético de perfume de lo que sea os voy a dejar en la cajita de información el instagram de Sheila vale para que entréis y cualquier duda que tengáis le preguntáis sea la que sea que ella os la va a contestar sin ningún tipo de compromiso o sea no quiere decir que porque le comenten le escribas tienes que comprar obligatoriamente algo sí o sí simplemente os voy a dejar su instagram para que cualquier duda cosa que os haya quedado alguna duda en la cabeza después de ello explicaros ella os la resuelve sin ningún tipo de compromiso vale además es súper agradable súper simpática y va a estar encantada de atenderos vale os digo es una marca que nació hace 11 años en la república checa vale el producto estrella de su marca son los perfumes vale pero como os digo también tienen cositas de cosmética estos perfumes cuentan con un 20% de aceite esencial eso es lo que hace que alargue la durabilidad del perfume en otros perfumes de marca comercial no pasa porque tienen un 12 o 15% de ese aceite vale luego vienen del fabricante número uno de Europa reconocido como mejor fabricante de perfumes que es Selud y son perfumes no son o de toalette ni o de parfum ni nada sino perfumes vale luego el alcohol de los perfumes de Essence no están desnaturalizados con químicos agresivos en el resto de marcas comerciales si suele ser de esa manera porque aceleran el proceso para sacar los contantes al mercado vale entonces estos están formados por agua destilada ya que hace que el producto sea más natural y que no dé pues eso alergias dolores de cabeza que para las que padecís migrañas como yo sabéis que muchas veces según que tipo de perfume cuando estéis así en ese brote por así decir como llevo yo ya unas cuantas semanas según que perfume lo que hace es que os agrava ese dolor de cabeza así que súper bien también ese detalle que yo no lo sabía y bueno pues eso el hecho de quitar el nombre el packaging como en otras marcas blancas y tal hace que el costo sea un poquito más barato con lo cual más económico para nuestro bolsillo son productos cruelty free sin químicos agresivos que más cositas y vale simplemente yo creo que así lo más importante es eso lo que os quería comentar que como os digo no quería que se me pasara nada de todas formas como os comento cualquier tipo de duda tanto de cosméticos como de los perfumes le podéis preguntar a Sheila sin ningún compromiso y otra vez de nuevo desde aquí aunque ya te lo he dicho por privado muchísimas gracias porque la verdad es que eres un encanto y me ayudaste un montonazo también a la hora de entender un poco también la marca de Essence y de escoger el perfume y nada hasta aquí el vídeo de esta vez espero que os haya gustado como siempre todas las cositas en la cajita de información nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!